Oh, oh Que tire la primera piedra El que un secreto no tenga Todos guardamos algo Que no mostramos afuera Hay verdades que se callan Y otras que contamos a medias Mi secreto es que yo tiemblo Cuando tú te acercas Quiérame aquí ahora No preguntes del pasado Que siempre vas a encontrar Uno que otro pecado Mejor investiga con tu boca en mi boca El sentimiento es tan claro Quiérame aquí ahora El pasado es el pasado Yo comprendo que confiar No es cosa fácil No Y que a veces el corazón Se cree que es tan frágil Pero si te tiras en el mar Que es más hondo Sin lograr ver el fondo No date un chapuzón conmigo Solo es otro tongo Quierame aquí ahora No preguntes del pasado Para que andas revolviendo Mi lista de pecados Mejor investiga con tu boca en mi boca El sentimiento es tan claro El sentimiento es tan claro Quierame aquí ahora El pasado es el pasado La vida es solo el presente Que me tienes de frente Amándote Lo nuestro es algo tan fuerte Suéltese que también lo sientes Entrégate Quierame aquí ahora Quierame aquí ahora No preguntes del pasado Dime de qué sirve desenterrar Mi lista de pecados Mejor investiga con tu boca en mi boca El sentimiento es tan claro Quierame aquí ahora El pasado es el pasado